turistas bienvenidos a un vídeo más esta vez desde san esteban catarina este día nos hemos venido hasta aquí al turistas bienvenidos a un vídeo más esta vez nos hemos venido hasta aquí a san vicente específicamente san esteban catarina porque queremos documentar para ustedes a través de este reportaje el festival del globo es una actividad que hoy está cumpliendo 25 años que tiene algo de historia que tiene mucho arte y actividades muy entretenidas y muy interesantes así que es una actividad bien diferente y espero que puedan disfrutarla y atreverse a venir para el próximo año así que disfruten este reportaje que es hasta el final esperamos mostrarles varias cosas en este vídeo y como siempre decimos esto es cultur de no le viene San Esteban Catarina es famoso por tres cosas porque es la cuna de la música de la cumbia en esta zona del país segundo por la melcocha que esperamos poder ver y encontrar algo por ahí y tercero por supuesto el festival de los globos en este pueblo existen varios grupos que participan ellos son los grupos globeros y todos se preparan durante mucho tiempo para este día porque participan en los concursos de globos en diferentes categorías dentro de unos minutos cuando termine de cantar sonora bohemia va a iniciar el concurso así que vamos a documentarles para ver cómo se están preparando qué es lo que van a mostrar y cuáles son las categorías en las que cada uno va a participar así que dentro de unos minutos arranca para ustedes van a ser segundos y les mostraremos un poco acerca del concurso de globos de este festival a los que están grabando un video facebook felicidades a todos los que están conectados los grupos globeros acá en san esteban catarina son muy importantes prácticamente son la columna vertebral de este festival y es por ellos que este festival revivió y está celebrando hoy sus 25 años vamos a presentarles la entrevista de dos representantes de estos grupos globeros que están participando dentro de esta actividad y hay que resaltar algo el señor que está en este mural Don Chilo Panameño es uno de los principales promotores de esta actividad cada año es más de él es que han salido muchos de los estudiantes muchos de los que ahora producen globos aprendieron bajo la enseñanza de él y ahora más o menos serán quizás unos 200 diseñadores entre niños, jóvenes y adultos que participan de esta actividad y que ahora saben construir sus propios globos así que ahorita estamos presenciando y en la samba van a ver algunos lanzamientos de globos de las empresas patrocinadoras y vamos a iniciar dentro de minutos con un concurso que es el mejor globo, creo yo ya vamos a revisarlo es el mejor globo por el día de la madre ahorita están esperando que los jueces se reúnan para poder estar acá y dar su veredicto dar su opinión acerca de todos los participantes ya les vamos a mostrar cuáles son los globos que van a estar participando para que también ustedes puedan verlos mi nombre es Abraham, yo soy Rosales Amaya soy San Cristiano Catarina represento al grupo Jaguar de San Cristiano Catarina del departamento de San Vicente este día nosotros vamos a participar lo que es el mejor diseño y el mejor dedicado a las madres y la historia de nosotros viene desde que empezamos con niños a darles talleres hoy pertenecemos como 20 jóvenes y unos 10 niños que tenemos en el taller de los globos del Jaguar ¿hace cuánto se conformó su grupo? hace como por el 2018 empezamos nosotros ya a crear el grupo ya involucramos más niños, empezamos a crear el grupo de Jaguar ¿cuánto tiempo se tardaron en hacer su visión? el mejor diseño lo hemos tardado entre dos semanas en trabajar, algunos jóvenes trabajamos en la mañana, tarde y en la noche que trabajamos hasta dos de la mañana tres de la madrugada, algo de este lado porque es un globo de 15 metros de largo que lleva seis andorzas igual de diámetro tiene 12 metros y lleva como 200 puntas que le llaman el globo bueno, entonces muchas gracias y mucha suerte bueno, gracias, 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 hasta la tarde nosotros pues somos como grupo cuervos, 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 tepehuitos, se ve la marcha y este es una, es una, 13 generación, 13 generaciones que ya vengo como enseñando desde los grupos todos ellos que tienen los dos ahí son parte de nosotros y nació por parte de la escuela de fútbol de arte que tenemos lo que trae entonces es algo que nos gusta porque cuando yo a veces le hablaba cuando un niño está pequeño él piensa volar entonces dijimos vamos a enseñar a hacer globo entonces se convirtió un festival hace 25 años por amor a las madres para ver competencias de las madres va a haber competencias de diseño va a haber competencias de niños entonces es lo que tenemos para ahora en la noche pues tenemos el evento de globos de luces y pólvora eso va a estar aquí se vale de todo a las 7 de la noche toda la gente que ha comprado su globo nos están diciendo que van a bailar los van a tirar al mismo tiempo luego vienen los que ponemos faroles y pólvora y todo eso es lo que tenemos para hoy ¿Ustedes son cuervos? cuervos de pegui somos cuervos de pegui nuestro grupo tiene aproximadamente 30 años de existir tiene más que el festival del globo ¿cuántos nombres tiene el grupo? en este momento somos 20 en un momento íbamos a ser 40 pero la mayoría ha tenido que emigrar a otro país la antorcha tiene que ir para arriba no se están diciendo para aquí no solo se infla no solo se infla entre dos pueden tenerlo así y alguien que le dé fuego abajo al menos yo porque como ya tengo un poquito de experiencia lo que hago es que le doy fuego aquí le doy fuego y luego solo hago esto y ya espero que la educación de un globo adhesivo dedicado a la paz bueno turistas hemos comprado dos globitos para poderlos elevar en la noche y participar de este memoroto es una de las características de este festival y es que en este festival que es del globo puede participar toda aquella persona que venga solamente compras un globito en este caso están a dos globitos por 5 dólares compramos los dos porque lo vamos a hacer por primera vez y no vaya a ser que nos salga mal el primer globitos entonces tenemos el segundo de repuesto así que vamos a probar esperamos que no se nos quemen si quieren saber si nos funcionó o no nos funcionó quédense a estudiar el video porque se lo vamos a mostrar participando de este festival durante la noche es a las 7 de la noche que inician el espectáculo de globos de luz los globos de fuego con juegos artificiales y todo así que vamos a participar de ello con los dos globitos que hemos comprado en este lugar que peso tiene el mojito 2.50 2 mojitos 3 John 2 2 2 2 3 2 3 miren llegan los modelos que también le dan la información ellos vienen de la caja de crédito de San Vicente y también tenemos el cajero automático si usted no ha de efectivo tenemos las toñas de las maldiciones deliciosas en serio que me piquen los dedos no, 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 no no, 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 no. O sea, Esteban Catarina hacía un calorcito bastante fuerte pero creo que con un poquito se puede alinear el calor de esta tarde acá en San Vicente a la asociación cooperativa el adicto cítrico y rico bienvenidos y si usted ya se está queriendo ir cálmense que la cosa sigue va a empezar el concurso de globos la primera categoría que va a participar ahorita son aquellos que diseñaron el mejor globo para el día de la madre así que en estos momentos se están preparando los grupos para comenzar a lanzarlos vamos a grabar todos los que participan y después vamos a documentar quienes son los que ganaron en esta categoría el primer grupo de globeros que va a participar es Jaguar con el globo alusivo a la madre ya se están preparando y vamos a esperar a ver que tal les sale ojalá que todo salga bien puedan elevar el globo y quiera el color el cielo de este lugar ¡Venga por acá! se nos va se nos va se nos va y se nos va viejo lo controlaste viejo lo controlaste se va y se va ¡Aplausos para el padre! ¡Felicitaciones, felicitaciones para el Grupo Jaguar! El regalo se nos quedó por el próximo año. ¡Ay, bueno! ¡Y se me llega! ¡Elevación! ¡Claro! ¡Elevación perfecta! ¡Vean! ¡Aplausos para el segundo grupo! 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 ¡Amén! El segundo grupo es el Instituto Nacional Simón Bolívar y acaban de hacer una advertencia que, dentro de la base de concurso, es que tienen solamente 15 minutos para elevar su globo. Así que, eso le mete un poquito de presión porque tienen que tratar de hacerlo lo más rápido posible para no perder puntos y no, por ende, tener la oportunidad de ser uno de los ganadores. Así que ya pasó el primero, que fue el jaguar, no se logró elevar con todo y el regalo que iba amarrado el globo, pero sí lograron subir el globo y eso fue muy impresionante, un globo bastante grande y bonito, así que vamos a ver qué tal le va al Instituto Simón Bolívar. Gracias por ver el video. Ahora vamos a ver al tercer grupo participante que son los carnes, ya están prácticamente listos. Ellos no se tardaron mucho tiempo, como que tienen un poco más de experiencia, prácticamente ya está inflado y ahí va para arriba el globo. Y el cuarto grupo que va a participar en este momento es Cuervos Tepehuí, tenemos altas expectativas para este grupo, porque es el que más experiencia tiene durante todos estos festivales y del que han salido todas las demás escuelas y grupos globeros. Así que vamos a esperar, ojalá que todo salga bien y que nos impresionen con su propuesta de diseño para esta categoría del globo alusivo al Día de la Madre. ¡Prepare la cámara! ¡Se va el globo! ¡El pimpollo! ¡El capullo en globo se llama eso! ¡Salud pues! Es un mal pimpollito, como que es el vestidito de la vaina. En este momento va la segunda categoría, todavía no han anunciado ganadores de la primera categoría, pero hoy van a participar los de Mejor Diseño. Prácticamente son los mismos concursantes los que van a presentar su propuesta en esta categoría, más una persona más que va como independiente, que es una señora llamada Wendy. Así que van a participar en este momento jaguares y luego sucesivamente cada uno de los grupos que hemos estado viendo en las categorías anteriores. Vamos a mostrarles un poquito de esta segunda parte del concurso. Para esta categoría jaguares ha hecho un diseño bastante grande, así que a ver qué tal va. Prácticamente lo van a elevar entre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 personas. Van a elevar este globo, que creo que tendrá unos 15 metros de largo. Vamos a vernos del concurso. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver qué tal los siguientes concursantes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 aprenden nuevas técnicas y le dan vida y mantienen viva esta tradición. Así que si usted puede venir acá al evento y aportar su granito de arena lo puede hacer. Así que dejamos con ustedes algunas de las imágenes de todos los globitos lanzados durante el final de la tarde y hoy parte de la noche para que ustedes también lo puedan disfrutar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.